Luego del escándalo en el que estuvo incluida Maite Perroni y que de verdad se sintió muy afectada, ella decide irse un tiempo a Europa. Todos los detalles aquí en Famous Klausa. Ella misma dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales y que estará por allá algún tiempo, y a pesar de todo, ella ha demostrado que es una persona que no le gusta estar en polémica y aunque se encontraba en una, no dejó de trabajar, pues se encontraba en las últimas grabaciones en la serie donde ella está trabajando, pero luego de concluirla se iría a España. Ella subió en sus redes una foto donde sale en el lugar en el que se estará quedando, los días que bueno esté por allá, y ella escribió nuevo hogar para los próximos meses. Sus seguidores de inmediato comenzaron a escribir, igualmente compañeros de trabajo, quienes les desearon éxito o suerte y le comentaba que la extrañarían. Todavía se desconoce el motivo por el cual ella se tuviera que quedar algunos meses en España. Todos conocemos por lo que ella tuvo que pasar y con lo que tuvo que lidiar, aunque ella no se ha pronunciado hasta los momentos, ni ha realizado ningún comentario al respecto, pero sabemos que seguro esto fue un momento muy difícil que tuvo que vivir y afrontar. Quien siempre daba declaraciones era su abogado, que decía cómo se iba a manejar este asunto o qué decisiones había tomado Maite. Lo último que salió fue lo de las notas de voz, no sé si ustedes se pueden recordar, y debido a este audio que se publicó, Maite compartió un comunicado diciendo que ya todo había salido a la luz y que ya no tenía que ver en nada de esta historia. Aunque vivió estos momentos, pudo sobrellevarlos en compañía de sus amigos, de la serie que estaría grabando en Nueva York, y les dijo que para ella eran una familia. Ya son mis hermanos, y por mil razones más, los amo. Familia elegida para siempre. Así escribió Maite en una de sus publicaciones en sus redes. Y en esta misma publicación, Maite expresa que sus compañeros de trabajo fueron de gran apoyo, para ayudarla a sobrellevar los momentos por los que tuvo que pasar. Gracias por su amor, contención y eternas pláticas llenas de risa, de vida y de lo más importante. Verdad, se termina este viaje pero no nuestra historia. Todavía no sabemos si este viaje es para darse un descanso con todo esto que pasó, o si tiene algún proyecto por ahí donde la veremos pronto trabajando. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos acá abajo tu comentario y comparte nuestro video. Y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.